Mauricio Díaz, el 17. Santucho, el envío largo, corría el pano. Corner que va a ser Carlos Sánchez. Santucho flota en el área chica. Ahí viene el centro pasado, cargó Santucho. Volando, volando, ahora viene sacando fenomenal Contreras, señores. Es corner para Liverpool. El partido vuelve a tener voltaje, vuelve a tener un protagonista neto. Decidido en ir a buscar la red rival. Estupendo Contreras. Vea el centro. Va hacia ese hombre que se le va prácticamente al lado de la lucha para los otros dos. Quiñones, va Liber, rebota en Santucho. Pelea Quiñones. Infracción, buscaba Sánchez. Le da Brasesco, Santucho, antes que Cauteruccio. Reyes, Liber, Quiñones. Va Quiñones, al fondo Quiñones, toca el balón Santucho. Reposición para Racing. Record con Ifran en la cancha de número 9. Y sin Ifran, la partida con Santucho. Busca Liverpool. Allí la trae nuevamente la Linde. Va a tocar por el costado zurdo. Aparece Maxi Córdoba. Otro centro, busca la Linde. Pega en el palo, gol. 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 De Liverpool. Ya la juegan para Gustavo Varela. Blanco devuelve para Varena. Santucho anticipa. Va Maki con todo. Cuatro. Observa el campo, levanta la vista. Juegan para el morro. Santucho llega para cortar. Otra falta. Nacional. Copa Uruguaya. Coca-Cola. Hasta mañana Racing le ganó a Rampla. Dos a uno. La Linde. En una tapó Castro. En otra la bandera, levantada bien. Impidió que el morro terminara en gol. Y la primera de todas, Blanco, sentenció este 1 a 0. Le dio Santucho. Arriba Lembo. Corre el pichón Núñez. Levanta. Será de Maximiliano Montero. Corta bien Núñez, pero complementa Santucho. Vino para la Linde. Santucho. Otra vez para Héctor Acuña. Varela. Para un lado y para otro. Quiere generar la falta de Santucho. Montero. Blanco. Se viene Blanco sobre la línea. Va hacia el medio y saca Santucho. Montero. Santucho. Peina Figueredo. La Linde. La pierde la Linde. La recupera el Tito. A Raúl Ferro. Cristian Núñez. Intenta romper la última línea de Liverpool Nacional con una pelota. Para dejar habilitados sus delanteros. Medi. Entre Vero y Blanco. Y va por el tercero. Otra vez el trígono. Se viene Vero. Solo el Chapita. Se la sacaron. Con el puntadier de Quina. Centro pasado de Sánchez. Cabezazo. Buscaba el faro. Por la derecha. Damián Suárez. Largo pelotazo para Guerrero. Llega primero Santucho. Le tira el saque de costado para Defensor. En el minuto 38 del primer tiempo. De Sousa. De Sousa que la pone por bajo para Rizzo. Le pega Silva. Cabezazo de Santucho. La corre la Linde. Que arranca habilitado. Ahí va la pelota. Dice el 10. Se la mandó el segundo pano. Saltó el granote Santucho. Para sacarla. Va Montero con el en vivo. El segundo palo. El cabezazo. De la Linde. Y Duce la salvó en la línea. El rebote Santucho. La le dio Nicolás. Aquí. Patrón de la mitad del campo. Ganó de cabeza. Santucho. Llega Dorrego. Cabrera. Badía. Ahí vino el centro. Santucho. El que se queda con el balón. Lo marca. El 7 de Liverpool. Que es Figueredo. Figueredo. Se cae. Santucho. Pase para la Linde. Ahí va el talento de Figueredo. Santucho. Cambio de frente para que la baje Rodales. La bajó de Pechuga. Va un cababello. Saca a Alves. Luego complementa como fue el Santucho. Largo en vivo del 19 de Cerro. Atento Santucho. Le pega Pablo Melo. Santucho atrás para Maximiliano Montero. Caballero. Santucho. Conta atrás. Para Pablo Melo. Violento pelotazo. Del saquero de Cerro. Atrás con la cerda. Viene para el charquero. Le va quedando a Carlos Santucho. Avanza Peña. Le quedó a Corujo. Llega Santucho. Hubo infracción. Para Wander. El centro de Julio Rodríguez. La pelota en el área. Golpe de cabeza de Díaz. Lo sacó Santucho. Se viene el palomo. Rodríguez buscando a López. El rechazo de Santucho. Santucho. Ahora. El pelotazo de Sous ahora. Buscando a Rivero. Por arriba Santucho. Buscaba la pelota Genone. El envío para Rivero. Y le pega largo Julián Perujo. El envío. Golpe de cabeza de Santucho. Guevara. Lo marcan al 19. Le pega Santucho. Va para Hernán Pérez. Corre al número 9. Bien tracción de Hernán Pérez contra Santucho. Cuando había cerrado en forma notable el número 15. El envío largo. Antecipa bien con golpe de cabeza Santucho. Montero. Va para Puerari. La pierde el Santucero. El envío para Hernán Pérez. Buscaba Julián Perujo. Va para Puerari. Y atento Santucho para sacar esa pelota. Aquí Alves. Santucho. Coelho. Marcelo Rodríguez. Presiona Durán. Santucho. Intracción de Durán contra Santucho. Coelho. Entregó para Ramírez. Marca Santucho. La tenía peinado. Pesolano. Santucho. Larga para Tejera. Pico Figueroa. Que le pega a la mitad del terreno. Dadomo para Bogosian. Golpe de cabeza del número 20. El envío ahora. Busca Cabrera. Caballero para Molina. Cierra el camino Santucho entregando atrás para Alves. Santucho. Atento para sacar esa pelota payante. Juan Alves exigido por Gastón Ramírez que lucha. Alves que está gateando. Llega Santucho. Pelea Baxter. Domina el grandote Santucho. Manda la pelota por la línea. Lúñez. Santucho. Busca la pelota a Mosso. El toque era de Hernández. Apura Blanes. Cerraba Santucho. El rebote le cayó a Nicolás Correa. La consigue Scotti. Santucho. Solo en el fondo. Apudo Quiñones. Parecía falta sobre Maki. No tiene churda. Rodales. Atrás con Santucho. Y esta larga con Correa sobre la derecha. Pelotazo para Pinto. Por dos veces Santucho. Mejoró el equipo. El centro de Canovio. El cabezazo de Santucho. Gol. Gol. De Liverpool. Lo hizo el flaco. Lo hizo el grandote. Lo hizo la torre. Lo hizo el 18. Santucho. El centro de Aranda. Golpe de cabeza de Santucho. Abajo dos santos. Patri y al medio. Gol. 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 La hoja Pezzolano. La hoja Pezzolano. La marca de Maximiliano Montero. Y ahora la salida de Carlos Santucho. Quedó pidiendo falta Ortiz. Que no hubo. Klingender. Abre para Diego Silva. La marca es de Juan Alves. El centro de Silva. Golpe de cabeza de Santucho. Va con Maki. La adelanta el 8. Corre el morro García. Anticipa Santucho. Va arriba Santucho. Aranda con Liguera. Varela. Liguera. Santucho. Rueli. Santucho. Matías Rodríguez. Otra vez con Medina. Rebota. Santucho la saca. Falta del 9. OJ abre para Matías Rodríguez. Cinco jugadores de Nacional del área. Viene en centro. Muy rastrero. La saca Santucho. Jonathan Piri. Buscando a Lombardi. Golpe de cabeza de Morquio. ¡Var, sale! Ganaba por arriba Santucho. Se viene. Ahora Julio Ramírez. Habilitado. Se viene Junior Alibarti. Bien Santucho. Entregando para Diagustini. Para Sebastián Aset. Golpe de cabeza de Santucho. Manda afuera a Piri. ¡Var, sale! ¡Var, sale! ¡Var, sale! ¡Var, sale! ¡Var, sale! ¡Var, sale! El envío que venía buscando a la Vera. Está saltando Santucho. Santucho. El ex-Bohemio tocando para Santucho. Engancha a Santucho. Buen enganche. Parece que aparte la marca de Vera que atausicaba de todas maneras el número 9. Ahí va Pep Solano. Saca el centro. Y el cabezazo que se pierde arriba contra el horizontal. Saque de Arcovioleta. El saque de Castro entregando para Santucho. Abierto por la izquierda. Pide Maximiliano Montero. Pep Solano y la descarga. Ahí va Navarro. Se mueve Vera. Ahí va Navarro. Se mueve Vera. Ahí va Navarro. Siempre Navarro. Lo marcaron a Navarro.